Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Sexy no está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Cuando yo le meto, meto, meto Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo, dentro, deja'lo que entre Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto Baja bien lento, donde yo le meto Se es chillota bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro Se es chillota bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro When yo le meto Déjalo que entre Déjalo que entre Cuando yo le meto Cuando yo le meto Cuando yo le meto Pumpa, pumpa Nago DJ DJ Liendo